Una variada programación cultural refrescó el verano ovallino. Talleres, conciertos musicales al aire libre, obras de danza, teatro y música, fiestas de espuma y muchas actividades más son las que la ilustre Municipalidad de Ovalle, a través de su Corporación Cultural y el Departamento de Fomento Productivo y Turismo, desarrolló en distintos puntos de la comuna para el disfrute de quienes se encontraban en la zona durante la época estival. La programación inició con las circulaciones TMO, las cuales ofrecieron a los habitantes de distintos puntos de Ovalle, como Sotaquí, Caleta el Toro, Población Aristía, Población Media Hacienda y Población Limarí, obras artísticas familiares que han formado parte de las temporadas del Teatro Municipal de Ovalle, como es el caso de Somnium, El Burgués Gentil Hombre y Segunda Piel. Muy bonito, me quedé muy impresionada porque todos los años lo hacen y estoy muy agradecida de la ilustre Municipalidad, del alcalde y de todas las personas que componen el equipo. La Galería Homero Martínez Salas también contó con dos muestras artísticas durante la temporada de verano. La primera de ellas fue Cortocircuitos, Trabajos Gráficos, Ideas, Proyectos y Otros Objetos, del artista Cristian Chino Mestizo. En tanto, el 8 de febrero fue el turno de inaugurar la exposición Relatos de un Viaje, en la cual la artista Florencia Oneto, a través del collage de fotografías y acuarelas sobre papel, se inspiró en los paisajes de la naturaleza de Pichilemo. Estoy muy contento de poder estar acá presentando mi obra, me siento afortunado, me siento una persona muy feliz porque lo que uno espera siempre es poder llevar su obra, pero para llevar la obra se necesita capital, se necesita una gestión y por suerte el Centro Cultural me permitió y me invitó a participar de esta exposición y que yo estoy feliz de poder mostrar mi trabajo acá en Ovalle. Por su parte, en el Teatro Municipal de Ovalle, se desarrolló una diversa cartelera artística que contempló el espectáculo de acrobacias y danza, inspirado en los antiguos Cabinetes de Curiosidades del siglo XVI, Cabinete de Madame Forest, que trasladó a los espectadores a un universo fantástico, exuberante y barroco. Asimismo, este recinto fue el escenario de tres grandes eventos, enmarcados en el Festival ARC 2018. Se trató del concierto de Elizabeth Morris y José Cévez, junto a la Orquesta Sinfónica Latinoamericana y el Coro de Voces Blancas del Colegio San Antonio de la Serena. Transfusión, una obra de danza multimedia que trata la temática de la idealización del cuerpo interior y las distintas etapas físicas, emocionales y sociales del proceso de transformación. Y la obra de teatro Niños que fueron grandes, la cual planteó desde el juego de niños que utilizan todo lo que está a su alcance para viajar, crear e imaginar las infancias de tres escritores nacionales, Valdomero Lillo, Gabriela Mistral y Manuel Rojas. Bueno, primero que nada estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy en los valles presentándome. Entonces conocer este teatro bonito ha sido una sorpresa en realidad. Siempre los artistas chilenos queremos, los que vivimos en Santiago, tenemos las ganas de salir a poder mostrar nuestro trabajo a otras ciudades. Sí, es muy emocionante para mí porque estuve trabajando mucho rato acá en Ovalle y en este teatro. Entonces estuve como coreógrafa. Entonces ahora venir y mostrar otra de mis obras y aparte donde yo estoy participando como bailarina es súper interesante para nosotros y emocionante. Y además este teatro es exquisito, así que estamos súper contentos de participar en el marco de este festival ahora con Transfusión. El Festival Internacional Teatro Puerto también llegó al escenario del TMO, donde realizó su lanzamiento con la obra El Manual de Carroña, además de la presentación del teatro a un metro con la obra Las Haciadoras y el Teatro para un Espectador. Los sábados de enero, a partir de las 10.30 horas, la Alameda de Ovalle reunió a las familias ovallinas para disfrutar de los Boulevard Kids, donde los niños en compañía de sus papás y familiares formaron parte de entretenidas actividades artísticas, como talleres de artes visuales, presenciar shows acrobáticos de danza y títeres. El Espejo de Agua de la Alameda este año nuevamente fue el lugar donde niños y adultos disfrutaron de cascadas y cañones de espuma que refrescó el caluroso mes de febrero en dos oportunidades, además de la presencia de DJs regionales que animaron las jornadas. Por su parte, la Plaza de Armas de la capital de Marina, cada jueves y viernes, desde el 11 de enero hasta el 2 de febrero, fue una entretenida opción para disfrutar, a partir de las 18 horas, de puestos de artesanía, mientras la música en vivo de artistas locales, regionales y nacionales, amenizaron el recorrido por el Boulevard Vive el Verano. Estamos súper felices de estar en Ovalle por primera vez, así que muy felices de la invitación, de estar por primera vez acá, y el Boulevard está súper entretenido, así que está súper bueno. El principal centro cívico de la ciudad, de igual forma, fue el escenario del cierre regional del Festival ARC 2018, donde la reconocida agrupación musical La Moral Distraída, hizo cantar y bailar a quienes el domingo 4 de febrero se acercaron hasta el lugar. Sumamente contento por la convocatoria, pero también por lo que decía Daniela, por esta señal que entrega el Consejo Nacional de la Cultura, de poder descentralizar desde la región también. Siempre hablamos de descentralizar desde Santiago, pero hay muchas cosas que se centralizan en la capital regional, y hoy día por primera vez en la historia del Festival ARC, tenemos el cierre en la comuna de Ovalle. Asimismo, este año, en la Plaza de Armas, la Feria del Libro de Ovalle celebró sus 30 años de vida, con 12 días de una nutrida e interesante programación, que se llevó a cabo entre el 10 y el 22 de febrero. La final del Campeonato de Cueca Jóvenes del Bicentenario también se definió en la Plaza de Armas, el 3 de marzo, tras dos días de competencia, donde los campeones del 2017 entregaron la celeste a la pareja de bailarines representantes de la comuna de Quilicura. El primer fin de semana de marzo, los asistentes gozaron de gastronomía, artesanía, stands con los mejores vinos y piscos, agrupaciones folclóricas, shows musicales y muchas sorpresas más, como parte de la fiesta de la Vendimia de Ovalle, que cerró por todo lo alto el panorama veraniego. Sin duda, una excelente manera de comenzar el 2018 en materia artística, cultural y patrimonial, que se extenderá a lo largo del año, gracias al compromiso de la ilustre Municipalidad de Ovalle a través de su Corporación Cultural.